12 horas con 50 minutos del día 11 de maño del año 2022. Se ha inicio la sesión número 21 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Por lo que le solicito al secretario de la Regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Falta justificada. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Falta justificada. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Le informo, señor presidente, que hay 10 de 12 ediles. Así es de que hay quorum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quorum se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quorum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autorice y apruebe el pago de horas extras y o compensaciones de hasta una quincena para el personal operativo de las dependencias de alumbrado público, protección civil, bomberos, comisaría de seguridad pública y tránsito municipal, aseo público, inspección a reglamentos, comunicación social y servicios generales. Esto en virtud de la carga de trabajo por la realización de la Feria Tepa Abril 2022, que se llevó a cabo del 17 de abril al 8 de mayo del 2022. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario, por favor. Con su permiso. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo para que se autorice y apruebe el pago de horas extras o compensación de hasta una quincena para el personal operativo de las dependencias de alumbrado público, protección civil y bomberos, comisaría de seguridad pública y tránsito municipal, aseo público, inspección a reglamentos, comunicación social y servicios generales. Esto en virtud de la carga de trabajo por la realización de la Feria Tepabril 2022 que se llevó a cabo del 17 de abril al 8 de mayo del 2022. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, este punto ya creo que está bastante explicado. Obviamente la descripción, el pago de horas extras personal que estuvo elaborando durante la celebración de la Feria Tepabril, prácticamente desde el 16, aquí dice 17, prácticamente desde el 16 que se arrancó con el certamen aquí en el centro de la ciudad. Si se encuentra presente el oficial mayor, si alguien de todas formas tiene algún comentario o alguna pregunta, aprovechando que se encuentra presente para que haga la aclaración o si están de acuerdo en el punto tal y cual se está exponiendo. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de levantar su mano. Primero adelante, regidora Susana, después el regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. Compañeros, con permiso. Preguntar, ahí habla de una manera muy general, como si fuera todo el personal de las dependencias. Primero, incluye a los directores y jefes y segundo, que se confirme si efectivamente toda la plantilla de esas áreas se vio involucrada o hubo alguien que dijo, no, yo no quiero trabajar. Gracias, regidora. Adelante, regidor. Sí, yo nada más decirle a Susi, pues ahí que dice operativo, yo iba a hacer esa misma pregunta, la que tú acabas de hacer, y habla de personal operativo, quiere decir que los administradores, o sea, los jefes y directores, pues obviamente ellos no deben de percibir. Sí, yo iba a hacer esa pregunta y quiero pensar que es así, lo que tú estás comentando, que si nada más los empleados que participaron en la realización o en los trabajos son los que deben de recibir. Y la pregunta mía es, una cosa u otra, y yo es, se diferencia horas extras o la quincena, entonces es, si vamos a votar por las horas extras o por la quincena, que es lo que se va, lo que se está pidiendo, ¿no? Yo quiero preguntarle al oficial mayor. ¿Cuánto asciende? Ajá, cuál de las dos cosas es en los que puede beneficiar más a los empleados del ayuntamiento. Entonces eso sería, yo quiero pensar lo que preguntó Susi, es eso. Bueno, gracias regidor, si están de acuerdo en dar el uso de la voz, al oficial mayor para que exponga el punto mencionado, por favor levantar su mano, por favor. Adelante Javier, si nos puedes explicar por favor si son horas extras, si es la quincena y si existe el listado o es la totalidad de los empleados de cada dependencia mencionada. Adelante por favor. Sí, gracias presidente, gracias regidores. Sí, miren, lo que pasa es que esta petición únicamente es para el pago de horas extras y o hasta una quincena máximo, porque se maneja como horas extras y o pago hasta una quincena, porque va a haber algunos que no trabajaron la quincena completa. Hay una bitácora, yo les pedía a todos los directores que me bajaran una bitácora para ver quiénes habían trabajado, no sé, un día, dos días o hasta 15 días. Va a haber algunos que trabajaron 18, 19 días, pero únicamente se les está autorizando hasta una quincena máximo de pago en sustitución de las horas extras. Y únicamente es para los operativos. Y si hay un listado, nada más que no me alcanzaron todos los directores a traer el convenio completo, el resumen de quién sí, quién no. No, no son todos. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 300 policías, no todos los policías van a llevarse la quincena extra completa, por eso debe de haber una bitácora. ¿Y tendremos esa información cuando se ha aprobado un ayuntamiento? Sí, de hecho, nuestro tesorero, en la siguiente sesión de ayuntamiento, dará totalmente la explicación de a quiénes sí se le van a pagar, por qué se le va a pagar, qué hicieron, qué labores desarrollaron. Y aparte, tenemos que hacer una ampliación presupuestal para las cuentas de oficialía mayor, para poderles pagar esa quincena. La idea es pagarles este viernes, porque por ejemplo, pues algunos sí le chambearon bastante, entonces están esperando su quincena extra. Tenemos, así a lo mejor, un colchoncito, pero sí va a haber que hacer una ampliación presupuestal para poder seguir pagando nuestras siguientes quincenas. Ya para hacer la ampliación presupuestal, se tiene que tener la cantidad exacta de personas por dependencia y sueldo, ¿no? Así es. Adelante, regidor Arturo. Buenas tardes a todos. Su permiso, presidente. Nada más una cosa, ¿va a ser por tiempo extra? Porque ahí si son horas, pues se tienen ciertas características, que si son dobles o son triples, o es compensación y ahí puede ser un monto calculado y no hay bronca. Sí. Y no sé contablemente y fiscalmente qué les beneficie o les perjudique menos al personal. Entonces, no sé si ya lo tengan definido eso. Lo que pasa es que precisamente por eso… Porque son todos esos factores, ¿verdad? Porque por eso dice aquí hasta una quincena máximo, porque al final de cuentas lo que ellos se les pague, tenemos que timbrarlo y les van a quitar ICR. A lo que te refieres es eso que la tablita de amortización sobre el ICR… A veces les conviene, no sé si sea más conveniente, por tiempo extra o por compensación, porque incluso aquí el IO puede prestarse incluso a que se le pague tiempo extra y aparte una compensación, como viene aquí descrito. No, sería hasta una quincena máximo, dependiendo de lo que los días que hayan trabajado. Pero va a ser en tiempo extra o compensación. No, o sea, va a ser una quincena como compensación. A ver, se encuentra presente el encargado de Hacienda y Tesalero Municipal, solicita el uso de la voz. ¿Están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor? Tacho, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, gracias. Sí, efectivamente aquí el regidor Arturo. Así como lo señala IO, se entiende que son las dos cosas. Es una cosa u otra, va a depender de cómo nos pasa en el listado. Puede que alguien se haya presentado dos, tres horas, pongo el ejemplo del área de ingresos. Cuando fueron a verificar cómo funcionaba el sistema, cómo se iban a hacer los cortos, nomás fueron un día, fueron por tres horas. Ahí se les va a pagar como tiempo extra. Pero en cambio, los que ya trabajaron un día completo, se les paga como una compensación correspondiente un día, o dos días, tres días, pero máximo hasta 15 días de pago extra. Así sería como se consideraría. Pero hasta que tengamos el listado, sabemos los montos, sabemos qué personas y bajo qué condiciones se les harían los pagos correspondientes. Yo tengo una pregunta, Tacho. Mencionas que hasta que tengan el listado, Javier mencionó que quieren realizar el pago este viernes. Si no me equivoco. Digo, lo puedo entender por las necesidades de las personas que bien tomaron trabajar turnos extra. Pero entonces, la aprobación, se va a realizar el pago. La aprobación que vamos a hacer, entonces, ¿qué sentido va a tener? Se va a realizar el pago el viernes y vamos a tener que después solicitar la ampliación presupuestal. Entonces, ¿qué caso tiene que autoricemos el pago ahorita? Ahorita se estaba metiendo el punto para que nos dieran la anuencia de hacerles el pago hasta la quincena extra. Cuantificar los montos, ahorita para meterlos no los tenemos. Hasta que se haga el pago, ya sabemos a cuánto asciende de cada trabajador para poder solicitar la ampliación. Si bien es cierto, ahorita lo que señala el presidente es decir, bueno, ¿para qué lo metes ahorita? Si al final vamos a aprobar, le tomamos esa ampliación. Pero él no puede hacer un pago de quincenas extras si no tiene una pre-autorización y que se asegure que en la sesión de ayuntamiento se vaya a aprobar esa quincena extra. Es por eso que la presento ahorita para, más tarde o mañana, le tienen que presentar los listados porque de viernes estaríamos pagando la quincena. Quizás vaya a haber algunos que no les alcance a pagar porque no nos llegaron los listados. Se pagarán hasta la siguiente quincena. Pero si él sí ocupa una pre-autorización o tener la garantía o la certeza de que sí se va a autorizar el punto para poder pagar la quincena extra. Pero con una autorización de la comisión es suficiente o tendría que haber una autorización del pleno? Bueno, ahorita se puede hacer con la autorización de la comisión porque la del ayuntamiento quedaría dentro del mismo ejercicio fiscal y se saldría retroactivo el acuerdo de ayuntamiento. Entonces no tendríamos problema por el acuerdo de ayuntamiento. Adelante, regidor. Gracias. Suponiendo, y no va a suceder así, que hubiera polémica y que a la hora de la hora se votara en contra porque no hay los elementos suficientes como para decir cuánto se le va a pagar a un empleado, cuánto gana y se le va a pagar su quincena o se le va a pagar horas extras. Lo que yo comentaba, Arturo, es pues sí es cierto, trabajas dos horas extras te tiene un precio, trabajas tres horas extras aumenta, trabajas cuatro horas extras aumenta. Hasta nueve ya después, aquí es autorizamos horas extras, autorizamos quincena. Bueno, aquí de entrada, la polémica que menciona el regidor, pues hay diez votos ya a favor aquí, digo, pensando que se aprobara. Ya los otros siete, a lo mejor si votaran en contra, de todos modos quedará aprobada con la anuencia de todos ustedes. El caso de si son horas o son días, va a depender, se tienen que aprobar las dos, porque hay algunos que trabajaron horas, pongo el ejemplo de la gente de ingresos, que fue dos días, fueron dos horas cada día, ahí son cuatro horas, no alcanza a cubrir, las ocho horas para pagarles un día. Ah, entonces que en el acuerdo quede de esa manera, o sea, que se especifique que las personas que no alcanzan, el día, la quincena, se les pague horas extras. Ahí ya está especificado, pues, o sea, porque de otra manera, estamos hablando de que horas extras y yo, o sea, una cosa u otra, pues, y por qué estamos decidiendo por lo que uno no alcanza en los quince días, es lo que estás comentando, ¿no? Sí, puede que uno alcance un día, le pagas un día extra. Sería agregar, para las horas extras, hay un tabulador, tenemos un tabulador, obviamente. Sería nada más agregar, estoy de acuerdo en lo que menciona el regidor, nos dice, el pago de horas extras y o compensación de hasta una quincena, según cuando se presenten las bitácoras de cada dependencia. Sí, nada más que si yo… ¿Faltaría agregar eso? Yo le quitaría la palabra compensación, perdón Javier, porque la ley marca la compensación, este, sí puedes darla, pero con ciertas características y condiciones que marca la misma ley. Por ejemplo, puede ser una sola vez al año, ¿qué quiere decir? Que si los elementos tienen otro trabajo y requieren una compensación, ya no se las puedes dar. Entonces, no es compensación. como quincena extra, hasta una quincena extra. Es que la solicitud dice horas extra y o compensación de hecho. Ahí dice horas extras y el pago hasta de una quincena extra o el pago hasta de una quincena extra. Ok, y o… Y quitarle la I. Entonces, a ver, sería la modificación, sería el pago de horas extras o el pago de hasta una quincena extra. Según sea el caso. Según sea el caso. De los trabajadores. Compensación. Según… No, no, no. Es el pago de horas extras o el pago de hasta una quincena extra según… sea… Según corresponde al trabajo. Según el reporte presentado por la dependencia. Según el reporte, exactamente. No, porque es diferente la compensación. Es que la compensación… No, no, no. Sí. No, no, no. La ley… La ley de servicios públicos dice… Digo, la quincena extra no está en ley. O sea, tú puedes determinar por los conceptos y las horas extras también serían compensación. Es que ahí va. La ley señala que puedes dar hasta un mes de compensación hasta un mes de compensación siempre y cuando los pagos no rebasan de 30 días y dos veces al año. Es lo que marca la ley. Siempre y cuando la suma de esos dos meses al año no rebase, digo, esas dos veces al año no rebase de un mes de sueldo, que no rebase 30 días. Aquí, la situación de no manejarlo como compensación requería en que si los elementos tienen otro evento y se les da una compensación por eso, ya no pueden obtener esa compensación. ¿Verdad? Hay personas que no trabajaron los 15 días para poderles pagar la quincena. A esas personas que trabajaron cinco días se les van a pagar horas extras. O cinco días. O los cinco días. O cinco días. O cinco días. Así es. Ah, ok. Si son menos de… Así es, es correcto. Si trabajaste menos de un día, les pagas horas extras. Si ya cumpliste un día, le pagas el día extra. Sí, no, sí lo entiendo. Pero los que trabajaron cuatro días, por ejemplo, que trabajaron cuatro días en la noche, ¿se les van a pagar horas extras o se les van a pagar esos cuatro días? Porque no trabajaron ocho horas, pero sí compensa que la primera hora es doble, la tercera, la segunda y esta para ver eso. O sea, ¿cómo cuantificar? O sea, lo que está preguntando, Jera, es que si las horas extras se cobran dobles o qué. No, sí, o sea, las primeras se cobran dobles y después va aumentando de acuerdo a lo que te maneja la IFAD del trabajo, si son diurnas. Entonces, eso es lo que hay que afinar. O sea, yo estoy de acuerdo que se les pague porque los vi trabajándoles, pero nada más para afinar bien a quién se les van a pagar horas extras y a quiénes se les van a pagar una quicina completa. Y es que quede plasmado aquí quienes estuvieron trabajando los 15 días, tantas horas o no sé, cuántas horas trabajaron los empleados del ayuntamiento para generar esa quincena. lo que pasa es que precisamente la petición es de hasta una quincena máximo, o sea, no se pagaría la quincena con horas extras porque cada día serían ocho horas y se tendría que pagar dobles. Entonces, aquí la petición es que el que trabajó los 15 días se le pague su quincena más aparte su quincena de salario. A lo mejor tú lo que preguntabas era que, por ejemplo, el que había trabajado cuatro días se le iban a pagar esas ocho horas de cada día de extras, se le pagarían cuatro días. Ah, sí, sí. Es como normalmente se ha manejado todo el tiempo. ¿Cuántas horas trabajaron por lo general? No desconozco, la verdad que sí los vi chameando todo el tiempo. Después de su horario de trabajo, ¿cuánto tiempo trabajaron pues ahora extra pues porque sí se… Es que depende y nos falta el reporte de cada director. Ah, ya sí, porque no todos trabajaron, ha sido público entraba a las cuatro de la mañana y hasta las siete pues ahí eran tres horas. Por ejemplo, las secretarias, muchas no trabajaron más que su horario normal. No se les paga. Hubo algunas que sí se quedaron, pero no se quedaron toda la noche. Entonces, se les pagaría a lo mejor tiempo esto, lo que decía Tacho de las de ingresos. Esas situaciones musteriales, pero necesito el reporte para yo poder saber cuántas. Y lo que a mí comentaba era, por ejemplo, y de las que ya tengo ahorita ya se está trabajando, ahorita ya está trabajando la quincena, pero de los que no lleguen o no me manden, pues si no, no va a ser, pues va a ser medio cruel para los que están esperando su pago, pero si no llega el reporte, ¿cómo les pago? Sí, no, está bien presente. Muchas gracias, regidor. A ver, nada más aclarando entonces, muchachos, para hacer la modificación de, para que quede en el dictamen, es solicitarle, sea sometido a su consideración de la Comisión de Administración y Gobierno que usted dignamente preside, para que se autoricen y aprueben por este achayuntamiento de Tepatitlán, el pago de horas extras o el pago de hasta una quincena extra según el reporte de las horas laboradas del personal operativo de las dependencias de alumbrado público, protección civil y bomberos, comisaría de seguridad pública y tránsito municipal, aseo público, inspección a reglamentos, comunicación social y servicios generales, esto en virtud de la carga de trabajo por la realización de la Feria Tepabril 2022 que se llevó a cabo del 17 de abril al 8 de mayo del año 2022, ¿es correcto? Con esa modificación, ahorita la repito regidora. Muy bien, ¿alguien tiene algún otro comentario, aclaración? Si están de acuerdo en el punto con la reciente modificación sírvanse de levantar su mano para aprobarlo por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el punto número 4, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario que desee tratar? Si no hay ningún punto vario pasamos al siguiente punto que es el punto número 5, la clausura, siendo las 13 horas con 13 minutos del día 11 de mayo del año 2022, se da por terminada la sesión número 21 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio colegiada con la de Administración y Gobierno. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.